¿Qué es la educación de adultos en Nerva? Que se presenta un curso como los de antes, quería decir, porque ya prácticamente el tema de la pandemia lo hemos dejado atrás, afortunadamente, y que estamos deseando de que empecemos las clases con las aulas llenas y con todo el mundo con muchas ganas de ir todas las tardes al centro de adultos a pasarlo lo mejor posible y aprender lo que se pueda. Por mi parte, daros la bienvenida una vez más a las antiguas y antiguos alumnos y a las nuevas también. ¿Hay muchas nuevas dentro? Alguna habrá, alguna habrá, sí. ¿Está nuestra entre alguna? También, sí. ¿Está nuestra entre la nuestra? Sí, sí, sí. Y poco más, que tengamos un curso estupendo, como suele ser habitual. Os quiero presentar a la nueva compañera, que está a mi derecha, que se llama Maite, viene de la zona de la línea de la Concepción. Y seguramente, cuando acabe el curso, pues se llevará un buen recuerdo de aquí, si es que no sigue el curso que viene. Y dale la bienvenida, que estamos aquí a tu disposición y vas a encontrar con un grupo de personas que suelen recibir con agrado y con cariño a todas las maestras y los maestros que cada curso, pues, vienen rotando habitualmente. Y también nos acompaña José Antonio, concejal del Ayuntamiento de Nerva y Lola Vallecer, que es la concejala de Educación. Ahora, que es el primer día de clase, en este caso estamos haciendo la presentación de los grupos de Patrimonio Cultural Andaluz, pues no vamos a entrar en detalles ni de las listas de clases ni de nada más. Simplemente recordaros que empiezan las clases normales el lunes y que los horarios vuestros son a las 4, volvemos a recuperar el tramo de 4 a 5 y media, y a las 5 y media el segundo grupo. Cada uno de vosotros sabéis a qué grupo va, ¿vale? Y si no, pues ahora después me lo pregunta si alguien tiene alguna duda. Me gustaría que Maite dijera algunas palabras de bienvenida. Bien leal con la gente, ya está. Bueno, qué vergüenza. Pues, hola, como ya ha dicho Juan Carlos, me llamo Maite, vengo de la línea. No sé, me llamo. Ah, vale. Es la primera vez que doy en una escuela de adultos, así que os pido un poquito de comprensión y de paciencia, ¿vale? Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas y a ver lo que nos depara el curso. Yo intentaré hacerlo lo más ameno, lo más afable posible para todos. Y que sea muy divertido, claro. ¿Vale? Todos ponemos un poquito de nuestra parte. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Bueno, y me paso la palabra a los representantes del ayuntamiento. Habráis lo que... y deis el pistoletazo de salida. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Disculpad la ausencia del alcalde, pero le era imposible venir por agenda. Y hemos venido, pues, como ha dicho Cerrato, mi compañero José Antonio y yo como concejala de Educación. Con ustedes ya finalizamos la presentación de todos los centros escolares. Ya se ha puesto en marcha un año más todos los centros educativos. Y como ha indicado la presentación vuestro maestro, pues, por fin con una rutina total donde las caras y la presencia es total al 100% y creo que es lo más importante. Que estemos todos juntos, que nos veamos, que compartamos. A Maite le deseo un buen año escolar, por supuesto también hace rato, a ti porque acabas de llegar. Te puedo asegurar que has caído en buen sitio, que con ellas y con todo el alumnado en general vas a estar estupendamente. Y seguro que quieres volver, a lo mejor no para estar definitivamente, pero para visitar a las personas, sí. Y bueno, pues, que tengáis buen año escolar, que yo ya sé que con ustedes va a haber una actividad inmensa, que no vais a parar y que se mantenga vivo lo que es todas las actividades de la escuela de adultos al frente del mando cerrato, como no, que va indicando muchas veces todas las actividades que hacer. Y aquí al ayuntamiento, pues, como todos los años lo tenéis para lo que necesitéis y que compartamos juntos muchos momentos. Y por nuestra parte, pues, nada más que buen 2022-23 escolarmente hablando y educativamente. Ya está. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias.